Comisario y su suplente, saludazo para ellos, amigo Víctor Robales también, Ismael Juárez, como no, saluditos para todos los presentes, a la familia, especialmente a la familia que se dejó venir hoy para festejar en grande esta bonita velada, la Virgencita de Guadalupe, saluditos a los cantineros, les deseamos mucha suerte por ahí, a ellos, checa, checa los toners, checa los toners, Américo, a ver que tal. Los invitamos a que pasen a bailar todos, vamos a la pista, los invitamos, damas y caballeros, vamos a la pista, a ver si de verdad es cierto, los quiero ver bailando todos en esta bonita madrugada, vamos a estar hasta que amanezca, órale pues, primeramente Dios y la Virgencita por delante, vámonos con el primer tema que traemos para ustedes en esta noche, algo bailable, para que la pasen bonito mi gente, vámonos, como dice Carice y muchachos. La Virgencita de Guadalupe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ale, sabroso! ¡Increíble! No me interesa, no me interesa, no me interesa... ¡Increíble! ¡A la familia Gables! ¡Ay, me flores! Tengo una negra amor, un rato canta y un rato llora Tengo una negra africana, de esas que roban la cara De esas que todo el mundo sabe, como mi negra, negra africana Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Cuando la veo enojada, entonces es cuando está contenta Cuando la veo contenta, entonces es enojada Cuando la veo enojada, entonces es cuando está contenta Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato, un rato canta y un rato Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora, un rato canta y 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 un Amigo Chevo, ¿cómo andamos? Chevo, saludito para todos ustedes que están trabajando. Voy a mandar un bonito tema que viene al disco, ahí pues, de Soño Latino, para motivarlos todos ustedes. Y la paz es bonito los que están bailando por este lado, los que tengo por acá por el lado derecho. Saquen a bailar a pareja, hombre. Las mujeres, hoy en esta bonita noche, creo que hay más mujeres de hombres. Los hombres se quedaron en casa. Hoy las mujeres van a bailar hasta que amanezca. Órale, pues. A ver, un grito de las mujeres, que se oye, mujeres. No hay mujeres. Pocos hombres, pocos hombres, pero con mucha potencia. Eso pulmón es un grito de los caballeros. Ándale, pues. Órale. ¿Qué le vamos a mandar a mi gente? Hoy, caballeros, señores y señores, vamos a enviarles algo del orgullo de Tlaxaliztahuaca, del maestro Neche, algo que está incluido en el astral. Hay un material discográfico. Ándale, ándale. Échale, échale. Y el cara que lo vele, dice que hermosa. Ahí, ¿no? ¿Verdad? De pueblo, pueblo, yo vengo cantando. De pueblo, pueblo, yo así seguiré. De pueblo, 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 yo así seguiré. ¡Verdad? 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 ¡Verdad! Ya se aproxima el 12 de diciembre, la noche buena y fin de año también. La noche buena y fin de año también. Ya se aproxima el 12 de diciembre, la noche buena y fin de año también. Es el ritmo alegre que yo traigo. Es el ritmo alegre que yo traigo. Si me permiten yo les cantaré. Si me permiten yo les cantaré. ¡Verdad, ándale. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Eh, señor! ¡Oh! ¡Ohh! ¡Oh! ¡Oh! De pueblo, pueblo, yo vengo cantando. De pueblo, pueblo, yo así seguiré. De pueblo, pueblo, yo vengo cantando. cantando, de pueblo en pueblo yo así seguiré, alegrando a todo mi lindo estado, a todo el mundo y mi país también, alegrando a todo mi lindo estado, a todo el mundo y mi país también. ¡Voma! ¡Vuelete! Amigos chicos, la vieja, arriba mi alma, guerrero. ¡Sacúdete! 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 ¡Y esa sabrosura! La gente de Plasca que está bailando, está disfrutando y así saludamos a todos los que están bailando, los amigos que están consumiendo la cervecita Tiene la cerveza Y digamos salud De esta bonita madrugada Y sigue la alegría Sigue la fiesta Sigue la fiesta Y no dejen de bailar porque viene el tema Que viene al repertorio de sueños latinos Para que siga bailando Suelta Suelta Les voy a contar la historia Lo que les pasó a un vecino Y él siempre se la pasaba Toto con sus amigos Se la pasaba Borracho Ya no quería trabajar Pensaba que la cerveza Se las iba a terminar Después de tantas maldades Su mamá se molestó Me dejó a la comisaría Quiero justicia señor El comisario le dijo Madre vaya Se contenta El borracho Yo me encargo Para que se restablezca Toma guardiente Toma cerveza Toma tepacha Y yo le más No le interesa Toma guardiente Toma cerveza Toma tepacha Y yo le más No le interesa Lo mandaron a la cárcel Para su reeducación Y el borracho Iba diciendo Soy inocente señor Los jueces Le contestaron Nada podemos hacer Tu sentencia Está firmada Por tu madre Y tu mujer Y el borracho Ya ha rendido Pero esto Decía llorando Como quieran Cuando salga Yo voy a seguir tomando En ese bonito pueblo Algún día Lo van a ver Es tremendo Ese chaparro Y no se puede El borracho Y no se puede Como Como Toma guardiente Toma cerveza Toma tepacha Y lo demás No le interesa Toma guardiente Toma cerveza Toma tepacha y lo demás no le interesa saluditos a la familia gallana que la pase bonito bonito ¡Arriba los argentinos! ¡Arriba los argentinos! ¡Hey! ¡Deswebe! ¡Deswebe! ébas ¡Deswebe! ¡Arriba! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que te pones triste si es inútil de que llores. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que se haga posible esa velada, la consolada por supuesto, y nos vamos rapidito pues con el tema, a ver como lo toca mi gente, el sueño latino, suelta la gato. Con mi novia me voy a pasear, hoy abrazo con ella a la playa, y ahí nos salimos a tomar, un juguito de piña y papaya, y ahí nos salimos a tomar, un juguito de piña y papaya. La calenta la llevo a pasear, hoy abrazo con ella a la playa, y ahí nos salimos a tomar, un juguito de piña y papaya, y ahí nos salimos a tomar, un juguito de piña y papaya. La calenta la llevo a pasear, hoy abrazo con ella a la playa, y ahí nos salimos a tomar, un juguito de piña y papaya, y ahí nos salimos a tomar, un juguito de piña y papaya. La calenta la llevo a pasear, hoy abrazo con ella a la playa, y ahí nos salimos a tomar, un juguito de piña y papaya, y ahí nos salimos a tomar, un juguito de piña y papaya. La calenta la llevo a pasear, hoy abrazo con ella a la playa, y ahí nos salimos a tomar, un juguito de piña y papaya, y ahí nos salimos a tomar, un juguito de piña y papaya. Y seguimos bailando y seguimos pasando, la manera de sueño latino, agregando los corazones, de todo el coche, de esta roca que veo, México. Aguditos a la familia, Patricio por ahí, que está bailando, ándale, muévelo, muévelo sabroso, muévelo sabroso. A los que venimos, venimos a disfrutar una música que les traigo ahí a la tiro, un regalito, un regalito navideño. Este es el regalo de navidad para todos ustedes, y aprovechen lo máximo, totalmente gratis para todo, quien si quiera bailar puede hacerlo, váyanle, váyanle sabroso. Y vengan las cervezas, y vengan las cervezas, y vengan las cervezas. Y nos vamos más adelante con el tema que sigue, para que no dejen de bailar, mi gente hermosa, como dice que dice. ¡Vengan las cervezas, y vengan las cervezas, y vengan las cervezas. Y nos vamos más adelante con el video, para que no dejen de bailar, mi gente hermosa, como dice que dice. y y y y El sueño latino del mundo En la Unión América Y aquí Costa Costa La fiesta de Tawana de Fiesta 12 de diciembre 2021 La fiesta de Tawana de Fiesta El sueño latino del mundo La fiesta de Tawana de Fiesta El sueño latino del mundo El sueño latino del mundo La fiesta de Tawana de Fiesta El sueño latino del mundo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había secado No desangraban poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena cuando el sol se me apagó Y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en estos años otra vez la adolescencia Al confesarme reaccionó la timidez Llegaste y aquí por dentro tu belleza me torturaba Porque iba a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y échale sueño latino Allá en los Estados Unidos La familia de Daniel García Familia García Solano ¡Vamos! ¡Si diera solto suco! Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llega usted y volve a vivir mi juventud a los cuarenta Y en estos años otra vez la adolescencia Al confesarme traicionó la dividez Llegaste tú Aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y a fin mis labios se mojaron otra vez ¡Saluditos para Junior Ramírez! ¡Y su disenguina esposa! ¡Familia Gallana! ¡Llega Gallana! ¡Llega Gallana! y Cuando un baile se mantilla y se hace mucho colorete y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad. Cuando llegó baile bien pintada y su clarita relojando y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar. Ahí viene la coloreteada, bailando bien suavecito, ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. ¡Ey! 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 Cuando un baile se mantilla y se hace mucho colorete y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad y llega al baile bien pintada con su carita relojando y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar. ¡Ey! 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 Marcela Barragan! ¡Ya te casaste Marcela! Pues te vamos a mandar otros demos para que sigas bailando y a ver cómo baila. Tengo una burra abierta Me ha quedado mucho trabajo Tengo una burra abierta Que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Empieza a armar el relango Cuando la pego del carro Empieza a armar el relango Juana, Juana no te tenga dudas Juana si vamos pronto Juana tiene tu patuna Puse el nombre de Juana, voy a llamarla por su nombre Puse el nombre de Juana, voy a llamarla por su nombre Y la burra condenada, jurándome responde Y la burra condenada, jurándome responde Juana, no se aconte, Juana, amiga de la luna Juana, sigamos pronto, Juana, tiene tu masura Vuélate viejo, vuélate, vuélate Voy a rinchapá, voy a rinchapá Voy a rinchapá, voy a rinchapá Ese caneleo Víctor Rorali Ese caneleo Castelina Mueve la pintura, mueve la pitura Quintura, la pintura, la pintura, la pintura, la pintura, la pintura ¡Venga! ¡Eso! 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 ¡Venga! ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡Eso! 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 ¡Así nomás! ¡Así nomás de bonito! ¡Y desabro! ¡Gracias! Cuando el agua estaba clarita de pronto se puso en Roma Dentro del río nos mataron y se llevaron la coca Eran 800 kilos que llevarían a Reynosa Por mi color colombiano que en la sierra aterrizaba Al reventar la cargaron a una loba americana O a ti, Pasito y Bernardo y Bernardo se acompañaban Nomás cruzaron Coyucas Un gran recebo esperaban Cuando miraron la ropa se escucharon las descargas Ruvieron los services y varios cuernos cantaban Y esto va para todos los amigos que se encuentran En los Estados Unidos Para la familia Ramírez Y la familia García Solano Y la Pinta Guerrero La bronca ya no corrió Le destrozaron la llanta Dentro del río los mataron y se voltearon allá Por eso es que los mandaron En las corrientes del baza Nunca llegó hasta la ropa Aquella carga mental Los que saben la verdad Con mucho miedo la caigan Con llantas nuevas la ropa cruzó por Guadalajara Los que saben la verdad con mucho miedo la caigan Con llantas nuevas la ropa cruzó por Guadalajara Por los cuatro que murieron Por los cuatro que murieron Dicen que un excomandante murió de cuarto en areo Que nadie quiso mocharse del decomiso en guerrero Y este es Antonio Ramírez García En el bajo Los Sayolatinos Vamos iniciando con este proyecto musical Compadre Para los que se encuentran allá en la barra Claro que sí San Diego del Grupo Voluntario Vamos a avanzarle con este temita Suéltala compadre Sale para la media europea Claro que sí También allá para filmaciones Cantú compadre Que se dejó venir desde Paraje Montero Dice por acá La Ciénaga La Ciénaga La Ciénaga de ese compadrito Claro que sí Y para Canal Mixtry Win también Claro que sí por supuesto Vamos a mandarle ese tema Rapidito y rapidito Y dice suéltala de esta manera La Ciénaga de ese compadre 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 Los Sayolatinos No está perdido, está conmigo, está tocando el poquito marazón No está perdido, está conmigo, está tocando el poquito marazón No está perdido, está conmigo, está tocando el poquito marazón No está perdido, está conmigo, está tocando el poquito marazón No está perdido, está conmigo, está tocando el poquito marazón No está perdido, está conmigo, está tocando el poquito marazón No está perdido, está conmigo, está tocando el poquito marazón No está perdido, está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo No está perdido, está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo No está perdido, está conmigo, está conmigo No está perdido, está conmigo, está conmigo, está conmigo No está perdido, está conmigo, está conmigo, está conmigo ¡Tení que se desvía! ¡Tení que se desvía! ¡Y a esa noche lo regaba! Una mañanita triste, una mañanita triste Una mañanita triste con la florecita que oraba ¡Tení que se desvía! ¡Tení que se desvía! ¡Tení que se desvía! ¡Y a ese noche lo regaba! Adiós a la martedía, no sabía que el día Adiós a la martedía, no sabía que el día Que los aportunados, que son de mi color Que los aportunados, que son de mi color ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós a la martedía, no sabía que el día Que los aportunados, que son de mi color Que los aportunados, que son de mi color ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me voy a despedir, recorriéndonos la ropa Aquí termina el corrido, el amigo a tu mi ropa Aquí termina el corrido, el amigo a tu mi ropa ¡Ay, nada más, compadre! ¡Saludcita, saludcita de la buena! Para los que siguen trabisteando, compadrito ¡Ay, nada más, compadre! 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 ¡Ay, Yo te quiero volar No, 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 no Yo te quiero volar No, 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 no Ay, tú, 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 tú Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.